Al mediodía de este viernes en el barrio Belén San Bernardo se registraron tres explosiones de pipetas de gas que dejaron 13 lesionados, cinco de ellos de gravedad. Aquí se presentó la explosión de un cilindro de gas. Esto genera una explosión y una afectación a vehículos y transcedentes que estaban en la zona aledaña de este local comercial presentando afectaciones a tres vehículos, una motocicleta y lesiones a 11 personas. Cinco de esas trasladadas por el nivel de afectación que presentaban. Según las autoridades, tres edificaciones sufrieron afectaciones. Bueno, aquí ya viene una evaluación posterior que hacemos con nuestro grupo técnico porque se presentaron algunas afectaciones en el local comercial que entonces con este personal estaremos haciendo una evaluación para mirar si hay algún tipo de afectación estructural que amerite alguna recomendación de tipo de evacuación preventiva, temporal, en este caso. Aún se desconocen las causas del incidente.